Caballero, a raíz del lío en el que usted se metió, voy a explicarle a muchos papás o mamás algunas que pagan pensión de alimento lo que deben hacer para evitar caer en lo mismo. La pensión de alimento. La pensión de alimento en nuestra legislación es materia obligada de mediación. La mediación, ustedes la deben conocer, es una instancia frente a un tercero y parcial de una nómina que tiene los tribunales de familia o de alguno particular. La diferencia es que los de la nómina son gratuitos y los particulares son pagados. Ese mediador cita ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo sobre pensión de alimento. En esta mediación puede producirse que se llegue a un acuerdo, puede que no haya acuerdo, que no me gusta la suma que me ofrecen, no estoy dispuesto a darte lo que me pides, etc. O puede que alguna de las partes no vaya. Estas son las tres cosas que pueden pasar en esta mediación. En cualquiera de estas dos, es cuando el tribunal o el mediador dice, esta es una mediación frustrada. Aquí, si llegamos a acuerdo, si estamos listos aquí, esto pasa al tribunal y el tribunal dicta sentencia. Que nada más quiere reproducir este acuerdo. Esta sentencia es igual a este acuerdo. Si llegamos acá, si no llegamos a acuerdo en la mediación o no fue alguna de las partes a la mediación, ya hay una mediación frustrada, el mediador emite un certificado. Y después, se presenta la demanda. Y de la demanda vamos a llegar también a una, finalmente, el último paso, sentencia. La diferencia es el trámite corto o el trámite largo. Si llego a acuerdo, el acuerdo se traduce en sentencia y que es obligado a pagar alimentos. Si no llego a acuerdo, debo presentar la demanda, que se traduce también en una sentencia que fija alimentos. A partir de la fecha de esta sentencia o de esta sentencia, a partir de esa fecha, que se establece ahí mismo la sentencia, yo tengo que pagar alimentos. Generalmente, por regla general, los tribunales dicen, a partir de los 10 primeros días del mes siguiente, debe depositarse en la cuenta tanto a tanto que se oficia el banco para que labra, el monto determinado como pensión de alimento. En el caso suyo, eran 125.000 pesos. Se pagan. Todos los meses. ¿Cómo puedo hacer yo para parar de pagar esta suma? ¿Por qué? Se perdió el derecho de alimento. Por ejemplo, mi hija alcanzó la mayoría de edad, los 21 años. Porque siendo mayor de 21 años, dejó de estudiar y no hay continuación de estudio, entonces no puedo extender hasta los 28. Porque resulta que reanudé la vida en común con mi pareja y ya no voy a pagarle ni a depositarle. Por la razón que sea, si yo quiero CC de alimentos, se lo tengo que pedir al que me ordenó pagar. Sí. ¿Quién me obligó a pagar? Segura. En cualquiera de los dos casos, porque aquí es donde se produce el error de la gente, por mediación o por demanda, siempre el que me obliga a pagar es el tribunal. Entonces yo es al tribunal al que le tengo que pedir el cese. No a mi pareja, no a mi hijo, no a mi hija, no de palabra, no de tomándonos un cafecito. No, no jurándolo en la iglesia, no. En el tribunal tengo que pedir el cese. ¿Cómo lo pido? Yo, explicándole al tribunal, que en el caso suyo, por ejemplo, señor tribunal, quiero solicitar un cese del pago de alimento en razón de que con mi pareja reanudamos la vida en común y ya no vamos a pagar alimentos. Con la orden del tribunal se termina la obligación de pagar alimentos, solo con la orden del tribunal. Estoy siendo majadero en repetirlo, porque aquí se produce generalmente lo que le está pasando a este caballero. Se arreglan, se abuenan, se van a vivir juntos, entonces dejan de pagar. ¿Y qué pasa en el tribunal? Nada, sigue igual. En el tribunal sigue igual. Y se empiezan a sumar todos los meses los 125 mil pesos. Y usted lo sumó durante dos años, o sea, llegó a la suma de deuda de 3 millones de pesos. Sí, está bien lo que me dicen. No lo hicimos porque nosotros hablamos y me decían que no, ¿para qué? ¿Ese no, para qué? Sí, pues. No sirve para nada. Es que yo confío en ella, pues. No sirve para nada. Por eso que lo estoy explicando, por eso que me tomé la molestia de venir a la pizarra, porque sé que el caso que usted tiene, que es súper razonable, lo tienen muchos chilenos en este país. Y hoy día, cuando se dieron cuenta que retuvieron el 10%, están todos reclamando. Y claro, tienen razón. Pero lamentablemente es por haber hecho las cosas mal. Las cosas deben hacerse así. Cuando alguien tiene que pagar alimentos, no es porque la mujer se los pidió, no es porque la madre de los hijos se los pidió, es porque el tribunal lo ordenó. Entonces es el tribunal el que me puede liberar del pago. Nadie más. Ni mi mujer que me quiere mucho, 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 ni la señora que se acuesta todos los días conmigo en la misma cama. No, el tribunal me tiene que ordenar, me tiene que autorizar para dejar de pagar. El tribunal también me autoriza a pagar menos, por ejemplo, o a pagar más. El tribunal, siempre el tribunal. Si pasaron por el tribunal, le comunican al tribunal. Ahora nuestra legislación está, esto voy a explicar en otro, los alimentos tienen dos denominaciones, para que lo entiendan ustedes. Están los alimentos futuros y están los alimentos de vengados. Los futuros son los que yo tengo que pagar. El próximo mes, el mes siguiente, el próximo año, el próximo siglo. ¿Cierto? De vengados son los que yo tenía que pagar para atrás. Los atrasados. Estos son, y claro, son los atrasados, son los adeudados. Estos alimentos, según norma expresa de nuestro Código Civil, no se pueden perdonar, no se pueden renunciar, no prescriben, no nada. Yo siempre que tenga el derecho de alimento, puedo cobrar los alimentos futuros. Por eso cuando dicen, no, es que ella me dijo que nunca me iba a cobrar alimento. ¿Vale eso o no? No. No. Ella me firmó un papel, una declaración ante notario, donde dice que yo no tengo que pagar alimentos. ¿Vale eso? No. Porque la ley dice, norma expresa, alimentos futuros no se pueden perdonar. En cambio, los de vengados, que son los, la deuda, sí se pueden perdonar. Porque la deuda, puedo yo decirle, no se la voy a cobrar, puedo yo decirle, te perdono la deuda y partamos de hoy para adelante. Pero al igual que en este otro caso, ¿a quién debo decirle que me perdonaron la deuda? Al tribunal. Si no le digo al tribunal, el tribunal simplemente va a sumar y va a llegar a 3 millones. La palabra la tiene usted, señorita. Es que ahora, es que mire, yo no lo hice ya por un motivo. Pero a mí, moralmente, no me corresponde pagar porque yo lo mantuve, mi hija, vivimos. O sea, nunca me fui para atrás, nunca dejé de pagar, o sea, siempre estuve ahí. La entiendo.